¡Vamos! 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 No te enseño que quiero dar el viaje No es el molesto de tu salvaje Pasito, pasito, sube suavecito No vamos pegando un poquito, un poquito No me besa, no me canta de mesa No me parece a donde mi cabeza Pasito, pasito, sube suavecito No vamos pegando un poquito, un poquito Tiene que ser belleza, un rato en cabeza No te vas a encontrar la vista en otra mesa Pasito, 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 sube suavecito Despacito, pasito, pasito, pasito No me digas cosas al oído Y para que te parecinas casi a su hijo Pasito, 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 pasito A veces despacito, pasito, pasito Para que te acerque un laberinto De ser un lato, todo está rompiendo Pasito, 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 pasito No me cuento, pasito, pasito, pasito Lo siento, pasito, pasito Que no me cuento, pasito ¿Qué le gustaría ser contigo? Lo primero ¿Qué le gustaría que paz? Tu neve baby, la pesta No te vas a encontrar la vista Tu no te acerque un laberinto Y para que te acerque un laberinto ¿Qué le gustaría queENDO�랑 Activos Despacito No me doy Pasito, pasito, pasito ¡Gracias! ¡Gracias!